Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a leer un artículo mío publicado en 2014 y que se titula El poder de lo escrito. Aparentemente lo que se escribe no influye de forma decisiva en el curso de las cosas y en el estado o la orientación de las ideas y las opiniones, tal vez porque vivimos en la era de la imagen y la televisión y lo que realmente es considerado es lo que aparece en la pantalla del televisor, aunque no se debe infravalorar la satisfactoria ocupación de las personas que se dedican a escribir porque es una actividad provechosa llena de sensaciones positivas. La fuerza de la palabra adquiere dimensiones especiales en su plasmación escrita porque es la manifestación de su inmediatez y a la vez de su perduración en el tiempo. El bello arte de la escritura es apasionante puesto que abre posibilidades infinitas de creación. Parece una actividad mágica y no lo es, aunque la influencia de los vocablos escritos trasciende el presente y se extiende al futuro, desde una perspectiva que abarca el pasado de la infinidad de lo escrito a lo largo de los siglos y de los milenios. Y este es a mi juicio el verdadero poder de lo escrito, porque es extraordinario sentir que podemos entender y pensar lo que han escrito los filósofos, literatos, científicos, etcétera, a lo largo del tiempo. Porque la cultura visual con ser importante me parece que al haber tal sobredosis de imágenes se pierde la capacidad de juzgar y diferenciar lo esencial de lo inesencial, lo que produce una sensación de superficialidad que es superada en cambio por la cultura escrita, que requiere una profundidad de análisis considerable y que potencia un mayor uso de la imaginación. La repercusión de las ideas y opiniones quizás puede ser más efectiva a través de su expresión escrita, porque el lenguaje hablado y las exposiciones orales son más efímeras y están más sujetas a la distorsión y tergiversación. En cualquier caso, el impacto de lo escrito, aunque parece menor, a la larga puede acrecentarse, sobre todo si llega a ser leído por gran cantidad de personas. Y en mi opinión, uno de los ámbitos en los que puede ser más efectivo es en el campo de la política y de las cuestiones sociales. En este orden de cosas, todo lo que se escriba es poco, ya que la situación social de este país y del mundo no es precisamente satisfactoria dadas las injustas desigualdades existentes y las enormes bolsas de pobreza que persisten todavía en el mundo por causa principalmente de la inacción y pasividad de los estados que no ponen los medios necesarios, fundamentalmente, los países ricos. De todas formas, según escriben diversos intelectuales y pensadores, estamos entrando en una nueva era que con los acelerados avances tecnológicos dará lugar a nuevos modos de vida que apenas podemos vislumbrar. Si bien la construcción de este nuevo mundo en el que estamos entrando depende de la voluntad de los ciudadanos a través del diálogo cívico y de la acción política entendida como un ejercicio cotidiano de responsabilidad en la toma colectiva de decisiones. Las viejas formas de hacer política pueden ser complementadas con una nueva praxis política que sea más asamblearia y colectiva y no tan individualista. En este sentido, el lenguaje escrito es una de las mejores formas de comunicación de las ideas y las opiniones de un modo claro y seguro e inmediato por medio de las modernas tecnologías de la información y por otros medios. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a todos.